¡Suscríbete al canal! Y en este juego morís muy habitualmente, así que aprovechando la nueva vida os voy a ir explicando cuáles son normalmente mis primeros pasos, que no tienen por qué ser vuestros primeros pasos, ¿vale? Vosotros podéis empezar más de tranquis, pero yo voy a empezar tal y como yo empiezo normalmente... Oh, pensaba que había escuchado pasos, pero no. Os voy a comentar yo cómo suelo empezar yo las partidas ahora, ¿vale? Aunque podéis empezar más de tranquis, más de historia, más de... en fin, eso ya como vosotros veáis. Lo primero de todo es saber dónde habéis respaneado, ¿vale? Obviamente al principio no os vais a conocer el mapa, pero bueno, con el tiempo os vais a ir familiarizando con la zona, sobre todo con la zona de costa, porque como ya os digo, aquí se muere muchísimo. Y la zona de costa es donde se respanea normalmente ahora mismo en la beta, ¿vale? A ver, yo por ejemplo creo que he respaneado en Kamisobo, ahí no he mirado la señal, pero creo que esto es Kamisobo, sí, a ver... ¿Tiene la comisaría? A ver, la... Ah, sí, Kamisobo, porque la estación... No sé si veis el letrero de la estación, pero sí pone Kamisobo, perfecto. Y tiene la comisaría. Pues mira, es un sitio cojonudo, la verdad, para respanear. Lo primero de todo es familiarizaros un poco con la interfaz y es apretando la tecla Tab, ¿vale? Tenéis, ahora mismo en los servidores oficiales os dan una bengala, que es para ver de noche. Yo os recomiendo que no juguéis de noche. Si el servidor es de noche, cambiáis de servidor sin problema y hasta buscáis uno de día. Yo os recomiendo eso porque a día de hoy ir de noche es un suplicio. Y si vais con la luz sois presa fácil para el resto de supervivientes, ¿vale? Eh, de modo que la bengala... Viene alguien. Viene alguien. Os podéis encontrar sobre todo a Bambis en estas zonas. Hello, mate. Hey, hey, mate. Hey, hey. Relax. Os podéis encontrar gente así que a las mínimas de cambio os quieran matar. Pero bueno, tíos. Y si os encontráis con zombies no os apuréis, ¿vale? Le metéis de puños hasta que caiga y ya está. Ahora, estos zombies caen fácil. Si tenéis un hacha, obviamente usáis el hacha. Pero bueno. Simplemente spameáis. ¿Qué hace? ¿Se va a suicidar? Se quiere suicidar, sí. Bueno, pues vamos a aprovechar ya que se quiere suicidar. Vamos a aprovecharlo, vamos a matar. Y nos quedamos con su... Ah, tiene piedra, tiene piedra, tiene piedra. Tiene piedra y a lo mejor me mata, ¿eh? Vale, la mate yo. Ok. Vamos a quedarnos con sus cosas. Y la dejamos que se recupere, ¿vale? Ahora está solo inconsciente. A ver... Sí, está inconsciente, creo. Resucitar persona. Bueno, la vamos a resucitar, ¿vale? Así aprendéis a resucitar. La resucitáis. La tía, en principio, debería volver a la vida. Si quiere, que no estoy seguro. Ahora mismo solo está noqueada. Mira, ahí está. Vale, la dejamos, ¿vale? Pero el cabrón me quiere matar. ¿Qué? Me quiere matar, me quiere matar, sí. Bueno, pues nada. Ok, man. Oh, fuck. Este no me va a resucitar el cabrón, ¿eh? Este cabrón no me va a resucitar. A ver, a ver si lo hace. No, qué cabrón, tío. En fin. Pues morimos. Bueno, chicos, estamos de vuelta. Y he tenido que cambiar de servidor. Porque el otro ha reiniciado. Y bueno, ha reiniciado de noche. Y no voy a grabar a oscuras. Y estoy en español. Esto viene al caso porque me habéis estado preguntando muchísimo estos días. Que, eh, dónde jugaba y si recomendaba algún servidor y demás. Bueno, eh, recomendar a esos servidores. Yo siempre os digo lo mismo. Eh, yo juego en oficiales ahora mismo. Que son extranjeros. Voy a rellenar la cantimplora que tengo suerte. He encontrado una nada más de spanear. Y juego en extranjeros, ¿vale? Y ahí pues roleo con extranjeros y demás. Gente de todo el mundo. Dicho eso. Eh, nos habíamos quedado en que me habéis estado preguntando. O me habéis estado comentando que os dijese mis primeros pasos. Mis primeros pasos en DayZ cuando inicio con un nuevo personaje. Bueno, creo que os lo expliqué en el anterior... Bueno, en el anterior servidor. Pero lo que suelo hacer yo es saber dónde estoy ubicado. A ver, espérate. La viejecilla esa que... Comida, perfecto. Dónde estoy ubicado es súper importante para saber hacia dónde tienes que ir. Eh, obviamente los nuevos no sabréis dónde estáis al principio. Esto lo iréis pillando con el tiempo. Pero bueno, eh... Yo os recomendaría que al principio del juego cuando empecéis... Cuando empecéis en DayZ tengáis una página web de mapa. Ponéis mapa DayZ en Google. Y os salen mapas actualizados, ¿vale? De este parche. Yo os recomendaría eso. Que tuvieses un mapa en favoritos para ir mirándolo de vez en cuando y saber hacia dónde tiráis. Ahora creo que estoy en... En Electro, creo. En la entrada de Electro. Que esto es una ciudad bastante grande. Y más o menos sé por dónde ir. Es decir, sé dónde está la fuente. Sé dónde está... Dónde puedo encontrar armas. O puedo... O no siempre te vas a encontrar armas en esos sitios. Pero al menos sé más o menos por dónde buscar. Pero bueno. Eso es un poco lo que hago yo al principio. Y lo segundo ya la prioridad es... Obviamente encontrar bebida porque es lo que más se gasta. Al inicio sobre todo. Y encontrar comida, ¿vale? Normalmente si estás a full de comida y agua... Uf, lagazo. Si estás a full de comida y agua una vez has bebido y has comido... Con un par de latas en tu inventario... Aquí ha entrado, ¿qué hago? Con un par de latas en tu inventario... Puedes tirar horas en el juego, ¿vale? Así que... No os volváis locos con el tema de alimentación y de agua. Estas casetas antiguamente tenían un huevo de pistolas y cargadores de pistolas. Pero ahora ya, como que no. ¿De qué disponemos? A ver. Tenemos autoinyector de morfina. Una caja de proyectiles de 9 milimetros. Vamos a acercarnos un momento a las carpas militares estas que hay aquí. Es que no sé si es electro o... O la otra o... ¿Cómo se llama? A un cuchillo. Lo que os estaba comentando es que también estoy en un servidor español. Os estaba diciendo antes. Y en este servidor español el respawn es distinto porque solo os dan... Estoy escuchando pasos. Voy a ir de aquí mejor. Pues eso, en este servidor español el respawn es distinto porque solo os dan una radio que es para comunicaros si sois de un bando porque aquí hay facciones. Yo, por ejemplo, soy civil pero hay facción roja, facción amarilla y facción verde. Está guay. Y yo quise ser civil principalmente para no tener que estar en Discord mientras grabo. Porque si pertenecías a una facción tenías que estar en el Discord de la facción. Y dije, bueno, pues ponme civil. Y así me puedo pegar con todo el mundo. Y así es. Me dijo que guay, que perfecto, que no pasaba nada, pero que también todo el mundo me podía disparar a mí. Así que tampoco me importa mucho. Aquí hay una capa militar, sí. ¿Y el respawn es una radio? Joder. Espérate. Con el hacha aquí. Toda prueba de los bomberos. Me han herido ya. Y estoy sangrando. Oh. Oh. No tengo. Joder, no tengo algo. Vendas. Oh. Oh. Qué bueno, ¿no? Y cargador. Hostia. Me gusta esto. Buenísimo. Hostia, estoy sangrando un huevo, ¿eh? A ver si encuentro algún trapo o lo que sea. Vale. Me equipo el cuchillo y hago trapos. Pues eso, ¿no? Que solo os dan una radio. Os dan, creo que... Es que no os dan ni comida. Directamente. Ya no os dan ni comida. Bueno. A mí no me importa demasiado. Pero yo qué sé. Para que lo tengáis en cuenta. Vamos a vendernos. Y lo que vamos a hacer hoy es eso. Vamos a empezar con nuevo personaje. O nueva vida. Si lo queréis llamar así. Ya está. Hemos cortado la hemorragia. Y os voy a ir comentando un poco cómo me muevo yo al inicio. O vais a ir viendo mejor. Porque así me evito que estos sean gameplays de tutorial que, bajo mi punto de vista, son un pelín aburridos. Ah, perfecto. Un truquito. Una cosa. Que me he dado cuenta estos días, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Las MP5s. O sea, las SG5s están bugueadas. Y también las AKM. ¿Vale? Porque. Cuando os encontráis una SG5. Una MP5. Vamos a llamarla MP5 a partir de ahora, ¿vale? Por eso. Para que no me corrijáis en los comentarios. Sé que es una SG5. Pero la vamos a llamar MP5. Porque es como yo siempre había conocido. Hay nueve jugadores en línea. Incluido yo. Vale. Lo que os estaba comentando. Que las SG5 estas. Y las AKM. Que son las armas que me he encontrado que estaban defectuosas. Cuando os encontráis una arma en el suelo. Y tienen el cargador puesto. No lo podéis sacar. El cargador. Y por Reddit hay una forma de sacarlas. Pero ya os digo que yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puedo equipar? Yo no he podido. Yo no he podido. Sobre todo para los de Xbox. Creo que ronda una solución por ahí. ¿Vale? Para quitar el cargador. Que está atascado. O sea, el cargador no lo podéis sacar. Yo no he podido. Yo ya os digo. He probado mil cosas que he visto en internet. Y al final las he terminado desechando. He tirado no sé cuántas MP5 ya. Muchísimas. Por eso. Por esto. Por lo que os estoy comentando. A ver. Un momento. Que tengo que hacer hueco. A ver. Vamos a cargar los dos cargadores. Necesito algo de comida. Hay un supermercado ahí al fondo. Pero aquí tengo una lata. Que me la voy a comer ya. Que es de sardinas además. Sardinas. Vale. A comer. Y. Y eso. Lo que os decía. ¿No? Las AKM y la SG5. Que es las armas que me han dado problemas. Pues las he tenido que tirar. Hasta que. Hasta que lo arreglen los de Bohemia. Que no sé cuándo será. 9 milímetros. Vamos a ver cómo colocamos todo en plan Tetris. Para que esto nos cunda. Vale. Y la SG5 cabe. Aquí o en el hombro. Vale. Pues encuentro otro arma. Vale. Necesitaría una mochila también. Vamos a ir al supermercado. A ver qué vemos. Y ya de paso vamos a tirar para el hospital. Esta zona es muy buena para lootear. Muy buena. Porque. Yo os digo. Si respaneáis. Hostia. Chaqueta de traje de hombre. 30 slots. Son 10 más. Si respaneáis por esta zona. Que creo que es la ciudad de Electro. No estoy muy seguro. Porque me confundo con la de. Con la otra. Vale. Voy todo elegante y todo. Qué elegante tú. Pues eso. Que si estáis respaneando en la zona de Electro. Es muy buena zona. Porque entráis en la ciudad. Y básicamente tenéis. Una comisaría. Una fuente. Al lado de la comisaría. En la parte de atrás. Tenéis una fuente. Tenéis esta carpa habilitar. Que casi siempre hay cositas. Luego os subís para la colina esta. La colina está en el hospital. Con lo cual podéis coger vendas. Podéis coger lo que necesitéis. Incluso. Bolsas de sangre. Os sacáis un poco de sangre. Es una de las cosas que yo suelo hacer. Siempre me saco. Una bolsita de sangre. Para tener. ¿Esto qué es? Mascarilla. Y encontraréis más cosas. Como morfina. De todo. Vais a encontrar de todo. En este tipo de hospitales. Si no está muy loteado. Vamos a ver. Tabletas también. Por si entráis enfermos. Alcohol. Para desinfectar los trapos. Los tengo. Los tengo limpios. Aquí. Este es lo que buscaba. El botiquín rojo. En el botiquín rojo. Actualmente. Siempre. 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 Hay. Hay este. Estos. Estos cuatro objetos. Bolsa de sangre. Un kit starter. Una. Prueba de sangre. Para saber. Vuestro grupo sanguíneo. Y vendas. Siempre. Vale. Pues. Vamos a ver. Pues ya que estamos. Vamos a hacernos la prueba de sangre. A ver qué grupo somos. Que nunca está de más. Y me voy a sacar algo de sangre ahora. Estoy a full de vida. Y así ya tengo. Ahí. Vamos. Seca más de uno. Os da un poco de asco este sonido. A mí también. Bastante desagradable. Pero es necesario. Esto os puede salvar la vida. Eso sí. Soy cero positivo. Nice. Esto sí que os puede salvar la vida. Tener una bolsa de sangre aquí. Oh. Yo os lo dije una vez. En el capítulo de extracción de sangre. Os pincháis con vuestra propia sangre. Y mano de santo. Vamos a ver. Cogemos. Vale. Y ahora una bolsa salina. Me iría bien. Que aquí hay una. Perfecto. Vamos a subir a los pisos de arriba. Me iría muy bien una mochila. Y si no. Me craftaré una. Vale. Si encuentro los materiales necesarios. Craftear una mochila es relativamente simple. Pero tiene un problema. Y es que tenéis que encontrar sacos. Sacos de patatas. Normalmente los podéis encontrar en los... Ah. Un kit de santo. Perfecto. Ya está. Tengo todo. Todo lo necesario para... Curarme en caso de que lo necesitasen. Los sacos de patatas las encontré normalmente en... Obviamente en granjas y tal. También en... También en... ¿Cómo se llama esto? En trasteros de jardín. Suele haber también. Pero no es muy común. Con lo cual lo de crearse una mochila crafteada desde cero. Esto es un poco complicado. Porque hay que encontrar el maldito saco. Porque a ver. Necesitas una cuerda. Palos. Y el saco. Los palos los podéis conseguir de cualquier arbusto. Las cuerdas las podéis hacer con seis y seis trapos. Esperad. ¿Dónde está? Ah. Aquí. No lo veía. Y... Y ya está. El problema es ese. El saco. Que a ver si podemos... A lo mejor lo encontramos. Uy. Esto está loteado. Esto está loteado. Hay una zona que me he enterado también. Perdón que es que os explique estas cosas así un poco al Tum Tum. Pero es que me viene a la cabeza. Me viene a la cabeza y ya os lo digo. En este servidor... He visto en Sudiscor que tiene un centro de comercio. Es en Kamisobo. Kamisobo creo que está. Kamisobo. Está en esa dirección. Así que... Vamos a tirar para allá, ¿vale? Vamos a tirar para allá porque estamos bien de alimentos. Estamos bastante bien. Esperad. ¿Que tengo el arma en automática? En semi. En semi. La cambio automática. Por aquí había una fuente. A ver si os sé decir. Pero si estáis por esta ciudad es muy buena zona de loot. Oh, fijaros. Ah, no. Esto lo he tirado yo. Esto lo he tirado yo antes. Vale. Por aquí está la fuente, sí. Voy a pegar un trago y nos vamos. Buena. Muy buena. Muy buena zona de loot esta porque... Ya os he dicho. Os encontráis comisaría. Hospital, tienda militar, una fuente, manzanos en las afueras. Es cojonuda este sitio. Vamos a ir yendo en dirección a Kamisou. Con cuidado, ¿eh? Que tener en cuenta que este servidor es un servidor PvP. Pero españoles. Y están intentando hacer centros de comercio y todo esto, ¿no? Por eso nos vamos a Kamisou a ver qué hay. Este está looteado, sí. ¿Quién ha pasado por aquí? Pero el tema está en que son facciones. Son, como os he dicho antes, rojo, amarillo y verde. Yo no he querido pertenecer a ninguna para quizá más libertad. Pero claro, es que me puede disparar todo el mundo. ¡Hostia! Hay una torre de control ahí. En esta torre de control antiguamente había botas y cuchillos a punta pala. Lo que no sé es qué hace ahí. Eso es nuevo, ¿eh? Ah, mira, y estas galitas también. Estas galitas, si podéis, también. Son buenísimas para lootear. Porque siempre hay algún tipo de arma o... A ver. Mira, munición. El regalo este, nada. Y una chuela. Vale. Espera un segundo que... Ah, vale, es del puerto. Vale, vale. Claro, como estas estaciones de control siempre estaban en... Me recordaba muchísimo la de balota. Era un aeropuerto que había antes que ahora. Creo que la han cambiado. Me ha hecho un estupicio ahí, la verdad. Han puesto... Hostia, tú. ¡Guau! Era duro el cabrón este, ¿eh? Pues aquí nuevamente siempre hay cuchillos de combate, botas... Voy a probar. Que no me vea el cabronazo este. Vamos a cargar un cuchillo, bebé. Con toda la cabeza. Y aquí en estas casetas también. Te encuentras pistolas. Una puerta izquierda de hada. Si en este servidor estoy bien, porque... Bueno, bien. Cuando digo bien, me refiero que... Si estoy cómodo y tal, que... En fin. No tendría que haber mayor problema, ¿no? Pero me refiero al tema de persistencia, sobre todo. Porque Bohemia está teniendo muchos problemas con la persistencia actualmente en los servidores. Y no se están guardando las... No se están guardando las casas y las bases que estamos haciendo. A veces desaparecen. Pues habrá que ver si empezamos a montar ya nuestra basecilla. A ver, espérate. ¿Qué puede haber de loot ahí? En esa casa también puede haber algo interesante, sí. La de ladrillos. Yo es que os digo. Más o menos sé dónde cae el loot interesante de antiguas versiones. Pero actualmente como lo han cambiado un poco... Y la economía de loot, pues como que a lo mejor... Me estoy equivocando, ¿no? Pero hay una serie de zonas que son muy buenas para lootear determinados objetos. ¿Ahí? No, no. Ahí creo que no. Iba a decir que... Debió ser casualidad. Pero mochilas y... ¿Y cómo se llaman esto? Joder, que te lo pones en el cuerpo. Hostia. Chalecos. Los chalecos anti... Antibalas y chalecos de... Anticortes y tal. Para apuñaladas y demás. Solía haber por ahí. Nada. ¡Oh! No puedo entrar. Ah. Pues otro bug. Nada. Joder. Va. Pues nada, ¿eh? Miraremos en la obra esa de enfrente y... Y ya está. Y tiraremos para Kamisogo. A ver qué vemos ahí. ¿Qué? Ah, saco de patatas. El saco de yute, perdón. Bueno. Oye, pues genial. Ahora solo hace falta encontrar... A ver. Abre latas. Nada. Qué bueno, ¿eh? Ahora sería bueno encontrar suficientes trapos como para... Eh... Hacer una cuerda. Y... Una cuerda... Espera un segundo. ¿Por qué? No me cabe aquí la mochila. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Eh... Vamos a hacer una cuerda con los trapos que veamos. Para eso necesitamos... Necesitamos ropa. Vamos a romper la ropa y vamos a convertirlo en trapos. Y con seis trapos y seis trapos... Haremos una cuerda. Cogeremos luego unos cuantos palos. Y haremos nuestra mochila improvisada. Los de estos ya los vamos a coger ya. Los de estos. El arbusto. Los palos. Vale, creo que eran... No sé si... Eran tres, creo, palos. Eran tres. Está haciendo de noche, creo, ¿eh? Vale. Aquí lo tenemos. Uy, esto ocupa más de lo que pensaba, ¿eh? Vale. Y ahora trapos. Eso... Joder, parece mentira. Tengo la ciudad al lado y lo puedo mirar ahí. Hostia, esto está lleno de zombies. Eh... Os voy a dar un consejo, ¿vale? Que me he encontrado estos días. Nunca os enfrentéis a más de dos o tres zombies, ¿vale? Porque aunque estéis a full de vida... Os hacen un insta... Super insta kill. Entre... Os esperan entre varios o... O golpes muy seguidos. Os tiran al suelo, ¿eh? Y os desmayáis, ¿eh? Así que cuidado con eso. Siempre que podáis enfrentaros uno a uno. Ah, viene una lata. Puta madre. Estas casetas también es muy bueno para lotear. Joder, ya había... Habría que conseguir algo de comer, ¿eh? A ver, parrita brillante. Empuñadura del MP5. A ver, ¿cómo está el otro? Esta está en perfecto estado. ¿Y esta? Perfecto. Empuñadura de riel. Vale, pues vamos a cambiarla y vamos a ponerla así. Perfecto. Esta es la... Digamos... Creo que es la básica, creo. Y esta te permite llevar accesorios. Aunque no estoy muy seguro si hay diferencia actualmente. Pero en principio... Si en la realidad sería así. Las de riel suelen tener para... Correderas y tal. Vamos a hacer una cosa. Vamos a acercarnos a... Esta zona... O mejor dicho, vamos a hacer un rodeo. Y vamos a acercarnos a una... A un poco la ciudad. A ver si encontramos trapos. Vale, pues con este pantalón creo que ya... Sí, creo que sí. Están guarrísimos. ¡Oh! Por fin. Vale. Eh... 6-6. Combinamos. Hacemos una cuerda y ya... Hay 11 jugadores en línea. Teniente Colas Yobu. Vale. Vamos a combinar. Saco. Ahí. En principio... Fabricáis una que es como una bandolera. ¿Vale? Y luego añadiendo los palos podéis hacer la... La tope. La... La mejor de todas. ¿Veis? Esta es la bandolera, la bolsa. Y ahora añadimos los palos. Que yo creo que son 3. Vamos a ver. Fabricar arpillera. Ahí está. No me acordaba del nombre. Arpillera. 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 No sé dónde viene, pero... Eh... Bueno, pues ya habéis aprendido una cosa más. Los que no lo supieseis. Crafteando. La mochila. Está guapa, la verdad. Siempre me ha gustado mucho esta mochila. Tiene buena capacidad. Porque es una capacidad de 42. Está... Está bastante bien. Y aparte... No ocupa demasiado. ¿Veis que no... No abulta demasiado en la espalda? A mí siempre me ha encantado este tipo de... De mochilas. Lo que pasa es que actualmente, pues... Os encontráis muchísimas mochilas de senderismo. Y normalmente la gente lleva esas. Pero a mí estas me encantan. Se está haciendo de noche, sí. El servidor incluso ya te lo ha avisado. No sé si voy a llegar a... A este... A Kamisobo, ¿eh? No creo que vaya a llegar. Se está anocheciendo. En fin. Vamos a ir tirando para allá. A ver si tenemos suerte y podemos llegar. Y aunque sea de noche... Dejamos el personaje por ahí. Vamos a ver. Bueno, aunque no lo veáis, estoy en un pueblo, ¿vale? Estoy en Kamisobo. He llegado. Siguiendo la carretera. Estaba en Electro. Que lo he revisado ahora en un momento. Que no recordaba cuál era la ciudad que estaba más cerca de Kamisobo. Es Electro, ¿vale? Confirmado. Y estoy en Kamisobo. Pero he matado a un par de zombies. Pero es que esto... Esto se puede complicar en un momento... En cero coma esto se puede complicar muchísimo. Y creo que está en esta dirección el puerto. Que es en principio... Es que no... Sé que no se ve nada. O al menos yo no veo nada. Imagino que con el poder y la magia de la edición luego... Os aumentará el brillo a vosotros. Pero esto digamos que aunque yo no veo nada, veo un muro solo. Detrás del muro hay una zona de comercio. Pero es que yo no veo nada, tío. O sea, lo único que puedo hacer es arriesgarme. Pero es que da muy mal rollo. Quitar la pila de la radio. Porque no me está sirviendo absolutamente de nada. Y ponérsela a la linterna. Uf. Esto es llamar la atención muchísimo. Bueno, pues justo aquí tiene que haber una entrada. A la zona de comercio. Aunque no sé si alguien... Si habrá alguien despierto a estas horas. A ver esto. Ah, mierda. No puedo entrar. A ver, por aquí. Sí, por aquí sí. ¿Hola? 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 Pues está vacío esto. Es que en el disco decían como que había habido un problema con la persistencia. Por lo que os estaba comentando del tema de la... De los bugs de persistencia. Que a veces... Se pierden las cosas y tal. Pero no sé. No parece que haya nadie. Esto es el muelle, creo, ¿no? Sí. Pues no sé. Habrá que esperar, quizá. A lo mejor es que esto... Está en construcción o no sé. Qué pena. Me esperaba encontrar... A ver, no me esperaba encontrar a nadie. Aquí hay una... Una verja metálica. Pues quizá lo mejor que podemos hacer es aparcar aquí. Acampar. Perdón, aparcar, no. Acampar. Un casco. Un casco, vale. Pensaba que... Vamos a cerrar aquí que hace frío. Quizá es lo mejor que podemos hacer, ¿no? A ver, ¿qué tenemos para pasar la noche? Bueno, tenemos esto. Voy a tirar la linterna al suelo, ¿vale? Que ilumine ahí. Voy a poner aquí... Voy a cocinarme algo. La lata de espaguetis esta. Aunque esté fría... Pero bueno. A la luz de la luna. Ay, Dios. Pues en principio había leído que aquí había un centro de comercio. No sé si es este el lugar. A lo mejor estoy equivocado, pero... En fin. También había leído que había habido problemas con la persistencia y que estaban construyendo algo aquí. O que iban a hacer algo o no sé. Que iban a... Aquí iba a haber novedades. Aquí iba a haber novedades sin más. Y el tema de la radio, que aún no lo he probado. Hostia, pero es que tendría que quitar la... Vamos a quitar la linterna. Que... Creo que estoy escuchando algo, ¿eh? Algo he escuchado. Vamos a usar un momento la radio. Vamos a encenderla. Y a ver qué frecuencia usamos. Eh... 802... 87.8... A ver. Hola, probando, probando, probando. Probando en todas las frecuencias. Probando, ¿alguien lo escucha? Estoy solísimo, ¿eh? Estoy solísimo. 91.9. Probando, probando. ¿Alguien lo escucha? 94.6. Por favor, ¿alguien lo escucha, por favor? Estoy desesperado. Hola, probando, probando. ¿Hay alguien al otro lado? Por favor. No, y vamos a guardar la batería, ¿eh? Vamos a guardar... La radio... Que al final... Estoy solísimo. Oye, vamos a acampar aquí, ¿eh? No sé si veis algo. Yo, poquito. Tenemos ganzúa. Tenemos proyectiles de 9 milímetros. Para mañana. Hay que buscar comida, ¿eh? Comida. Tenemos una bolsa salina. Una bolsa con sangre. Bueno. No estamos del todo mal. Vamos a probar si con la cinta americana podemos... Arreglar. Sí, la podemos reparar. Podemos reparar la ropa con la cinta americana. Es más. Me habéis estado comentando que con la cinta americana se puede reparar cualquier cosa. Incluso armas. Lo he estado probando y es cierto. Se puede reparar una vez. Luego ya no más. Cada objeto. Oh, qué bueno. Lo ha dejado bastante bien, ¿eh? Bueno. El resto lo tengo bastante bien, ¿eh? Y la arpillera. Bueno, chicos. Primer día de supervivencia en esta nueva tierra. A ver qué tal sale. Yo espero que bien. Yo creo que... Estará bien. Porque a mí el rollo este de que haya tres facciones y que estén en guerra y estas cosas. Puede estar bastante interesante. Aunque yo voy un poco por libre. Voy por lo civil. Pero bueno. Oye. Que pueden darse situaciones... Situaciones bastante interesantes. Nada más. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!